El pozo petrolero Ispingo B-56 se convirtió en el primero de los 247 del Bloque 43 ITT, en ser apagado como parte del proceso de cierre de esta explotación, que los ecuatorianos decidieron desmantelar en un histórico plebiscito celebrado hace más de un año. Si bien el dictamen de la Corte Constitucional que dio luz verde a la celebración del plebiscito marcaba que la decisión se ejecutase en el plazo de un año, el ministro de Energía y Minas de Ecuador, Antonio González, aseguró que el gobierno contempla un plazo diferente para que el cierre de los pozos y el desmantelamiento de la infraestructura se haga en condiciones seguras para el medioambiente y las comunidades indígenas aledañas. Se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento, en el cual recomendamos que se haga en un plazo de cinco años, cinco meses, tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no tengan afectaciones en el medioambiente ni en la comunidad aledaña. El plebiscito sobre el Bloque 43 ITT se celebró el 20 de agosto de 2023 y un 58% de los ecuatorianos votaron a favor de su cierre y desmantelamiento, pese a contar con reservas de petróleo valoradas en unos 13.800 millones de dólares para los próximos 20 años. El Bloque 43 ITT, que abarca los campos Ispingo, Tambo-Kosha y Tiputini, se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de la Amazonía con mayor concentración de biodiversidad del planeta y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los Estagaeri, Tarominane y Duga Kaeri.